Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más del mundo de los escritos donde la palabra es importante. Hoy estamos con un invitado muy especial, Hamilton Rodríguez. Muy buenas tardes. Desde acá es de la casa del barrio Aquimín. Cuéntanos Hamilton un poco sobre lo que se está desarrollando acá en el barrio Aquimín. Bueno, les comento, resulta que en este momento hay una producción, una productora, creíense que es un poco en nuestros paisajes en Boyacá, para una película que se rodará en el mes de marzo y en abril. No, básicamente estamos como buscando locaciones, no se puede hablar mucho del proyecto todavía porque está todavía como en preproducción, se está buscando locaciones, permisos, pero es una posición grande, es una película con un elenco muy fuerte, es una factura de Hollywood de Estados Unidos y bueno, básicamente es eso. Estamos haciendo convocatoria para todas las personas que quieran hacer parte del proyecto desde la parte actoral, con el tema de la parte actoral, con el tema de la parte actoral. Bueno, y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llevaste a este proceso del cine. Ok, claro que sí. Bueno, yo, Hamilton Rodríguez es un señor joven, nacido en el municipio de Ráquila, Boyacá, Boyacá. Me hacía mucho humor y mucho orgullo. Siempre estuve muy interesado como con el tema artístico, desde muy pequeño hago folflor, estuve dos años haciendo folflor, ballet folflórico, soy músico, toco guitarra, me enfoqué mucho también con el tema de formatos sinfónicos, tengo mi saxofón, bueno, todo el tema de la percusión, batería y siempre quise como buscar otras formas de expresar, como la dificultad de expresar, por así decirlo. Decidí estudiar la actuación Me fui para Bogotá Ingresé a la Casa del Teatro Nacional Y allí hice mi carrera Después de eso estuve Haciendo talleres con muchos maestros En el tema audiovisual Con los grandes maestros En la televisión En el teatro nacional Y el teatro nacional prácticamente Tiene mucho gran trayectoria y mucho reconocimiento Maestro de la Alexia Gente como del Bireño Y simplemente he estado Estar delante y detrás de cámaras El tema de producción Me parece maravilloso Escribir, producir, grabar Crear historias Y contar a través de la cámara Mucho más del cine Me parece fascinante Estamos viviendo este proyecto Llegué por cosas del destino Al proyecto porque Estaban consiguiendo personal en Boyacá Curiosamente Pues como por temas familiares Mi mamá Y empecé a Hablar con una persona Encargada por uno del proyecto Y nada Aquí empecé Como con el tema de los autores Bueno y cuéntanos Un poquito de Cada una de las personas Que te colaboran Claro que sí Bueno en este momento Vengo con dos grandes amigas De Bogotá Son Milena Sánchez Y Camila Castillo De hecho Camila Castillo Tiene raíces también Por aquí Boyacenses Y nada Me están colaborando Con todo el tema De la logística Del personal Y nada Que han estado súper fuerte Con el proceso Bueno y también cuéntanos Cuáles creas Que son las estrategias Para desarrollar Un gran personaje Y lograr Ese objetivo A total Bueno creo que es como todo en la vida Estrategia Disciplina Mucha disciplina Mucho estudio Enfocarse Creo que todo en la vida Es enfocarse en lo que uno quiere Cuando uno quiere ser No sé Abogado Es exactamente igual Para lo que uno quiere Saber Para dónde se quiere ir Y ya Mucho gusto Este momento Bueno y si te tuvieras que enfocar En cada una De las especialidades De la actuación ¿En cuál te enfocarías? Bueno eso es Una pregunta Muy difícil Porque uno como artista Siempre está Buscando herramientas Entonces El hecho de estar viviendo Tierra del país O aprender a tocar un instrumento O El mismo hecho De las emociones personales Sentimentales Son herramientas para el actor Son cosas que le permiten Siempre Buscar Nuevas opciones De afrontar Un personaje O algo Entonces yo creo que Como está En enfocarse En ser actor Es como el propósito Y todo eso trae Ser Pues Vivir realmente Entonces Enfocarse Enfocarse Como tal En una zona El actor Es una persona Integrada Por así decirlo Tienes que bailar Cantar Conocer Vivir Para poder Llevar El personaje En la pantalla En la zona Bueno Muchas gracias Por estar aquí En el mundo De los escritos Donde la palabra Es importante Recuerde que Nos pueden servir A través de YouTube Juan Manuel De Sanos Unida Y también A través De nuestro Twitter El mundo De los escritos Vale Muchísimas gracias Suscríbanse Y nada Nos vemos en la red Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias